El gobierno asegura que está trabajando a nivel europeo y también en el ámbito nacional para bajar el precio de la energía y confía en alcanzar un acuerdo en el transporte esta misma semana. Pero la imagen que hoy nos llega de varios supermercados de la capital es esta, los estantes de leche vacíos en gran medida. Descontento generalizado a la situación que se ha generado por el desorbitado precio de la luz, el combustible y en este miércoles los sindicatos y otras asociaciones de vecinos, consumidores, autónomos se manifiestan para contener los precios, proteger el empleo y frenar el deterioro de nuestras condiciones de vida. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Es miércoles 23 de marzo, ya saben que a esta hora la actualidad llega aquí a la 8 a Vila, vamos con titulares. Las pernoctaciones y los viajeros se multiplicaron en febrero por el efecto de la pandemia, un incremento que en ambos casos supera el 300% respecto al mismo mes del año anterior, que estuvo marcado por los efectos de la tercera ola de la COVID. Y nos iremos al Valle del Tietar, porque la Junta ha modernizado el Llano de Ramacastañas y la Plaza de la Parra de Arenas de San Pedro. Esta mañana el director de Administración local y el presidente de la Diputación comprobaban la actuación que se ha llevado a cabo. Y seguimos muy pendientes de la invasión de Ucrania en el 28º día de conflicto. Y mientras, nos siguen llegando muestras de solidaridad hoy desde Mijares. Conoceremos la historia de David y Mario, que han hecho llegar alimentos, útiles de higiene, medicinas hasta Ucrania. En definitiva, lo recopilado por sus vecinos de la localidad. En el trayecto de vuelta han conseguido traer a España a cinco personas refugiadas, entre ellas tres menores. Luego se lo contamos. La sala de la Audiencia Provincial ha condenado a tres hombres acusados de tráfico de cocaína a la pena de tres años de prisión, tras el acuerdo entre Fiscalía y Defensas, por el que se ha rebajado en un año para todos ellos. Además, la demostrada adicción de dos de ellos se ha tenido en cuenta a la hora de considerar la posibilidad de suspender su ingreso en prisión. Y no falta la actualidad del deporte. Nuestros ciclistas se reparten por diferentes pruebas, tanto en España como en el extranjero. Por ejemplo, cuatro de ellos han estado en dos carreras en la provincia de Zamora. Es más, Noel Martín y Carlos Gutiérrez se han subido al podio. Sobre el césped de hierba natural del Félix Bardera, felines, entrenan y juegan los niños de Pedro Bernardo y los jugadores del primer equipo de la localidad. Pero en las últimas horas esta instalación ha acogido sesiones preparatorias de una selección sub-21. En unos minutos les revelamos de cuál se trata. Es la imagen de esta jornada de miércoles 23 de marzo. Cielo cubierto en un día en el que la mínima registrada en la capital ha sido de 3 grados. En la provincia, 2 grados en el puerto del Pico. Pero veamos lo que nos deparará el tiempo de cara a mañana. Nos lo cuenta Marta Herrero. Muy buenas tardes. Se lo hemos dicho en repetidas ocasiones durante esta semana que las lluvias nos van a acompañar al menos hasta el viernes. Es lo que anuncia la Agencia Estatal de Metrología y atención porque mañana podía hacer acto de presencia de nuevo en la calima y ese polvo en suspensión. Vamos a verlo si les parece en el mapa. Vamos a ver un claro ejemplo donde van a haber lluvias en el Valle del Tietar y ojo, envidiables las temperaturas que van a tener, por ejemplo, en Candeleda llegando a 17 grados en horas centrales del día e incluso 15 en Arenas de San Pedro a pesar de las precipitaciones en forma de lluvia. Como siempre les decimos, esto es tan solo un detalle. Les vamos a contar mucho más después de los deportes, así que ya lo saben, estén muy atentos, no se lo pierdan. Ahora abrimos ya este tiempo de noticias en Clave Nacional. España mira al Consejo Europeo de mañana para contener los precios de la energía. Nueva propuesta de la Comisión Europea en este miércoles con la duda de si finalmente mañana las propuestas españolas llegarán a esta cumbre. Hoy en la sesión de control del Congreso, Pedro Sánchez ha asegurado que el Gobierno está trabajando a nivel europeo y en el ámbito nacional. Para que desde el punto de vista europeo demos respuesta común a un problema común que es el precio de la energía. Estamos también trabajando a nivel español, lo estamos haciendo con sus señorías, con todos los grupos parlamentarios, hoy vamos a terminar la ronda de contactos, estamos trabajando con los agentes sociales, sindicatos, empresarios, estamos trabajando también con el sector de los transportistas. Ya llegamos a un acuerdo el pasado 21 de diciembre, señoría, vamos a llegar a un acuerdo esta semana, estoy convencido con el sector del transporte, para amortiguar muchas de las consecuencias del alza del precio de la gasolina y del gasoil, y también, señorías, estamos trabajando con las comunidades autónomas. En la conferencia de presidentes autonómicos de La Palma se planteó abordar la bajada de impuestos, pero los expertos no creen que la solución deba limitarse a eso. Piden medidas inmediatas. Los remedios tienen que ser inmediatos, inmediatos, y no es un tema de bajar o de subir impuestos, es un tema de reducir inmediatamente el coste que tienen las empresas y los ciudadanos para que al cabo, cuando empiece a normalizarse la oferta y la demanda, empiece a normalizarse las políticas estructurales que tienen que hacerse, pues vuelvan otra vez a subirse, porque también está una cosa clara, la economía es un conjunto, es un círculo. Y mientras, mañana se ha convocado una nueva reunión con el sector del transporte, y el paro alcanza su séptimo día. Y hoy, de un supermercado de la capital nos llega esta imagen. Los estantes de la leche prácticamente vacíos. La Asociación Española de Cadenas de Supermercados descarta un problema de desabastecimiento general, pero pide a los ciudadanos comprar con cabeza. La subida de los precios desmesurada de la luz o los combustibles despierta el descontento de muchos sectores. Esta tarde, los sindicatos, sujetos y comisiones obreras con varias asociaciones han convocado una concentración que comenzaba a las 7 de la tarde en la Plaza de Santa Teresa. Bajo el lema Contener los Precios, Proteger el Empleo, cerca de un centenar de personas se ha concentrado en la Plaza del Mercado Grande. Una protesta convocada por comisiones obreras y UGT, asociaciones de vecinos, consumidores y autónomos, para protestar por el alza de los precios. Lo que le reclamamos a la Unión Europea y al Gobierno de España es que mañana en el Consejo Europeo se tomen las medidas adecuadas para reducir y fijar y controlar los precios energéticos, porque son muchos millones de ciudadanos en la Unión Europea las que dependen de la adopción de ese tipo de medidas. Para reivindicar el fomento de las energías renovables, de las energías verdes, que no haya especulación, que el gas no sea el que ponga el precio, por supuesto el control de los alquileres, que la vivienda es un derecho constitucional. También han mostrado su preocupación por el empleo. Esperemos que no sea necesario volver al sistema ERTE, pero si las empresas al final dan un paso en este sentido, pues habrá que activar mecanismos de defensa de protección de los trabajadores y las trabajadoras. Además, desde los sindicatos se ha acusado a las grandes empresas de aprovechar la coyuntura para subir los precios de los productos. Y en clave autonómica sigue sin estar cerrado el acuerdo de gobierno entre PP y Vox, teniendo en cuenta que este último pide bajar al detalle de asuntos concretos como las subvenciones a los sindicatos. En Twitter, el líder regional de Vox ha dicho en las últimas horas que combatirá sus privilegios, clientelismo y años de saqueo a lo público. Y así valoran esta postura desde los sindicatos. Sí que nos va a llevar más trabajo, eso sí, trabajo, trabajo y trabajo, pero miedo ninguno. Estaremos aquí y saldremos a la calle cuando haya que salir y nos encontrarán de frente. Tienen un gran desconocimiento de lo que es la política y la acción política. Van a entrar en el gobierno desafortunadamente en Castilla y León, nosotros siempre lo hemos dicho, nunca nos hemos ocultado, sabemos cuál es su programa político. Lo que no se puede ir a Dalí del obrero y luego votar en contra del salario mínimo interprofesional. A partir del próximo lunes solo estarán obligados a guardar cuarentena aquellos positivos con síntomas importantes. Y es que Sanidad y Comunidades Autónomas han acordado que ese aislamiento deje de ser obligatorio para los asintomáticos o los que presenten síntomas leves. Además, se ha acordado que se realicen menos pruebas de COVID. Se centrarán en personas vulnerables, es decir, mayores de 60 años o inmunodeprimidos, y también en los más expuestos a la enfermedad, como personal sanitario y sociosanitario. Y en Crónica de Sucesos, una mujer de 66 años tuvo que ser rescatada en la tarde de ayer en Navaluenga, en el término de Navaluenga, en la Garganta de Venero. Claro, aunque afortunadamente no llegó a caer al agua que discurre con fuerza por las últimas lluvias. La Guardia Civil y Emergencias Sanitarias trabajaron en la evacuación de la mujer, que sufría lesiones en la cadera y una pierna, y fue trasladada al Centro de Salud de Burgondo. Recorremos la provincia con varias noticias que nos llegan de mano de la Junta de Castilla y León. Comenzamos en el municipio de Cebreros, porque la Gerencia Regional de Salud y la empresa OHL, Servicios Ingesan, Sociedad Anónima, han firmado el contrato de adjudicación de las obras de reforma y ampliación del Centro de Salud de Cebreros. Con una inversión de casi un millón de euros, el plazo de ejecución de estos trabajos será de ocho meses. Mientras, el director de Administración Local, Héctor Palencia, acompañado por el presidente de la Diputación, Carlos García, han visitado hoy en Arenas de San Pedro y sus municipios, sus anejos en este caso, las actuaciones que se han llevado a cabo con cargo a los fondos regionales. Nos lo cuenta Samuel Senovilla. Hace apenas tres años, esta plaza de los Llanos, en Ramacastañas, era un camino de tierra que se embarraba con facilidad cuando llovía abundantemente. Ahora, gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Arenas de San Pedro, la Diputación de Ávila y la Junta de Castilla y León, y tras tres fases, esta plaza está totalmente rehabilitada. En la primera fase, Ayuntamiento de Arenas y Diputación abordaron la canalización del agua y la rodadura. En la segunda, la institución provincial intervino en las celosías. Y en esta tercera, la Junta ha realizado la pavimentación de la plaza y el mobiliario urbano. Todo con una inversión total de 170.000 euros. Un llano que, aparte de ser cañada real y el inconveniente que suponía a través de autorizaciones medioambientales para el paso de la transhumancia, pues podemos decir que el llano de Ramacastañas da un servicio no solamente operativo a Ramacastañas con la recogida de aguas, como ven, todo el pavimentado, todo el mobiliario urbano, sino también la posibilidad de que sea un atractivo turístico con el paso de la transhumancia. Un ejemplo de las inversiones en las que colaboran Junta, Diputación y Consistorios. Desde la Diputación también queremos poner de manifiesto esa inversión de 8 millones de euros a través del Plan Extraordinario de Inversión, a través de los fondos extra-COVID, que han sido beneficiarios todos y cada uno de los ayuntamientos para mejorar, en definitiva, la infraestructura básica. Para esta última fase, la Junta ha invertido cerca de 35.000 euros. Son 10, si no recuerdo mal, los proyectos que, en colaboración con el Ayuntamiento de Arenas, hemos financiado por un valor de 223.000 euros en los presupuestos del año 2021 para mejorar la vida de los arenenses. Otra de estas inversiones se ha desarrollado en La Parra, en colaboración con el Ayuntamiento de Arenas, para adecuar su plaza, Centro Neurálgico del Anejo. Más temas que afectan a la provincia. En esta jornada, la Diputación de Ávila ha presentado cuatro líneas de subvención a los municipios con el fin de fomentar actividades lúdicas y deportivas. Se pone a disposición de los consistorios un total de 515.000 euros. Las subvenciones a las cuales los municipios ya pueden presentar solicitud son para la promoción de actos culturales y deportivos, para la financiación de bandas, corales y escuelas de dulzainas, para proyectos de carácter deportivo de especial relevancia para la provincia y, finalmente, para la adquisición de material deportivo. El equipamiento que podrá ser adquirido con cargo a esta subvención será exclusivamente el siguiente. Porterías de fútbol, canastas de baloncesto, postes y redes de voleibol, tenis o pádel, aparatos de gimnasia para mayores, columpios, toboganes, multijuegos… O sea, todo tipo. También, en este año, vamos incluyendo peticiones que nos van haciendo, por ejemplo, los ayuntamientos. Parques infantiles adaptados, tatamis, colchonetas de gimnasia, taquillas para vestuarios… Ahora abrimos la crónica política. Desde el Ayuntamiento de Ávila lo hacemos comenzando con el Grupo Municipal del Partido Popular. Su concejala inmaculada, Pose, tacha de tomadura de pelo que las ayudas a los afectados por idental se limiten a 400 euros. Pose recuerda que dichas ayudas se aprobaron en pleno hace más de dos años y ningún damnificado ha recibido un euro. Apunta que los peritajes acreditan que los afectados con bajos ingresos necesitarían cantidades muy superiores a esa. Mientras, el Grupo Municipal Socialista ha presentado las mociones que llevarán al Pleno del próximo viernes. Dos serán las mociones que presenta y debate el Partido Socialista en el Pleno Municipal del mes de marzo. La primera de ellas pasa por la petición al equipo de gobierno que solicita al Ejecutivo Central la subvención destinada para rehabilitación y mejora de edificios municipales dentro de los fondos Next Generation para realizar obras de mejora en los espacios e inmuebles que componen la ciudad deportiva así como la cesión de la antigua residencia Arturo Duperier. Se inicien conversaciones por parte del Ayuntamiento con la Junta de Castilla y León para que se nos ceda ese edificio concretamente e integrarlo ya como un elemento más del complejo deportivo de la ciudad deportiva. En la segunda moción el PSOE propone la realización de un análisis de las deficiencias y carencias que a día de hoy manifiesta Vázquez sufre el servicio de autobuses en la ciudad repercutiendo en sus usuarios desde hace años con la supresión de líneas. Un estudio que sirva firma para mejorar el mismo pero en la rueda de prensa Yolanda Vázquez como miembro de la Ejecutiva Provincial también ha hecho referencia al posible cambio en la portavocía del partido en la diputación defendiendo que se trata de un proceso normal. La pérdida de confianza pues es una razón que se encuadra dentro de lo que yo les he dicho a ustedes si un partido considera que hay otra persona más idónea y en la que confía más para llevar a la institución las líneas de actuación que ha programado pues es una cosa normal. Con respecto a la presunta sanción de apertura de expediente a los actuales diputados que no acaten la decisión de la Ejecutiva Es lo que digan los estatutos y los reglamentos que regulan pues las actuaciones de los militantes y de los cargos públicos. Y ahora miramos a la provincia porque Adif licita obras de mejora de la accesibilidad en la estación de Navalpera Aldepinares. Los trabajos con un plazo de ejecución de 15 meses incluyen la construcción de un nuevo paso inferior entre andenes y mejoras en iluminación y accesibilidad. La inversión total es de casi 2 millones de euros financiada con fondos Next Generation Europa. Se lo contábamos en titulares. En la audiencia provincial este miércoles se ha celebrado un juicio contra tres hombres acusados de presuntos delitos de salud pública. Tiene más detalles San Agustín. Aquí en la audiencia provincial se ha dictado sentencia contra tres personas acusadas de tráfico de drogas, concretamente de cocaína. Tras un acuerdo entre la Fiscalía y las defensas, la sala les ha condenado a tres años de prisión. Los hechos que se han juzgado se investigaron y salieron a la luz en 2019 en Cebreros, donde los ahora condenados eran partícipes de una red de tráfico mediante el menudeo de cocaína. Uno de ellos sería, por así decirlo, el suministrador principal de otras dos personas que tenían su domicilio en Cebreros y que desde ahí traficaban al por menor en la zona. Se incautaron entonces casi 250 gramos de cocaína y unos 4.000 euros el metálico. El fiscal solicitaba una pena de cuatro años de prisión y 30.000 euros de multa para cada uno de ellos, que tras el acuerdo alcanzado entre las partes se ha rebajado a tres años de prisión y una multa de 15.000 euros. Y eso ha sido consecuencia del acuerdo y respecto de dos de los acusados se les ha apreciado un atenuante de drogadicción, de ser consumidores de larga evolución no solo en el momento en el que se producen los hechos, sino también después y también antes. Por lo que cabe la posibilidad de que estos dos reos puedan ver suspendida su pena de prisión siempre que se comprometan a someterse a un tratamiento de desintoxicación y no delincan en el plazo de cinco años. Un tercero que no ha acreditado su adicción podrá beneficiarse también de esta medida si lo hace durante la fase de ejecución. Cambiamos de asunto. Vigésimo octavo día de guerra. Son imágenes de satélite de los destrozos ocasionados en la ciudad de Mariupol por los bombardeos rusos. 100.000 personas resisten en esta urbe portuaria en condiciones infrahumanas. No pueden salir de allí y sobreviven sin alimentos, agua ni medicinas. Y mientras, en Ávila continúan las muestras de solidaridad. Hoy nos llegan desde Mijares. Pocos días habían pasado desde el inicio de la invasión cuando David durante la celebración de su cumpleaños le propuso a su amigo Mario no quedarse con los brazos cruzados no sabían qué hacer y pidieron ayuda a sus vecinos de Mijares. Todos decidieron volcarse en la causa y gracias a la ayuda del hermano de Mario recopilaron 128 paquetes. Intentamos priorizar productos, medicinas, linternas pilas, ropa de niño, pañales. El pasado 17 de marzo emprendieron camino rumbo a Jurko, Polonia pero ambos sabían que no querían volver a España solos. Su ayuda tenía que ir más allá de la entrega de material humanitario. Querían ofrecer refugio a ucranianos. Ya en Polonia y con ayuda de voluntarios españoles consiguieron el permiso de driver y así pudieron acceder al interior de dos campos de refugiados y ver lo que las cámaras no pueden grabar. Centro comercial despejado y todas las salas, pasillos, con camas, la gente, en fin, codo con codo Fueron tres las familias que podrían haberse marchado con ellos pero la desconfianza, el miedo a la mafia y la trata además de problemas burocráticos lo impidieron. Hay ciertos vacíos legales que tú puedes traer a personas sin tener un respaldo institucional de gente que a lo mejor a la desesperada quiere salir de allí. Pero lo más normal y lo más frecuente es que por miedo, aunque esté todo respaldado institucionalmente, no quieran viajar contigo. Finalmente, ya con el respaldo del Ayuntamiento de Míjares, consiguieron montar en su furgoneta a cinco refugiados, tres menores y dos adultos. Valoro de manera notable de que el tener el respaldo institucional es mucho más garante a la hora de poder traer personas, aunque sea de un acción altruista, dar más seguridad. Les hubiese gustado, tras tres días de viaje de vuelta, llevarlos a Míjares y allí darles cobijo. Pero finalmente el destino elegido ha sido Benikasy, donde estos cinco refugiados tienen familia ucraniana. Pese a ello, se sienten orgullosos y satisfechos por haber podido ofrecer paz y resguardo a personas que se han visto obligadas a huir de su país asediado por las bombas. Las pernoctaciones y los viajeros se multiplicaron en febrero por el efecto de la pandemia. El pasado mes en Ávila se registraron 19.400 pernoctaciones, un 353% más que en el mismo mes del año anterior, que estuvo marcado por los efectos de la tercera ola de la COVID. Mientras, el número de viajeros se incrementó un 323% hasta alcanzar los 31.880, según los datos del Instituto Nacional de Estalística. Ambos incrementos se sitúan en línea con lo registrado a nivel autonómico y nacional, aunque en el caso de los viajeros el aumento en Ávila es algo mayor que la media regional, pero por debajo de la nacional. Y para mejorar los datos en este sector, más de 100 puntos de geolocalización están distribuidos ya por nuestra capital, tanto para el ciudadano avulense como especialmente para el turista. Y es que se camina hacia un turismo inteligente y en ello el Ayuntamiento de Ávila va dando pasos. Roberto Ponce. La intención es aportar al visitante toda la información posible sobre nuestra capital. Antes de que llegue a la ciudad podrá entrar en la página web de Turismo de Ávila. Una vez que esté aquí puede encontrar este código QR en diferentes puntos que le aportará información, datos, rutas, todo lo necesario para pasar su estancia. Y después podrá compartir, si quiere, fotografías y experiencias a través de la aplicación. Van a guiar al turista y al visitante por nuestra ciudad ya no solo los inmuebles de titularidad municipal sino el resto de inmuebles y recursos turísticos que cuenta nuestra ciudad, los parques, los espacios verdes, los hoteles, los restaurantes. Lo que queremos es enseñar a Ávila y demostrar que Ávila se adapta también a los tiempos y que todas las personas que vengan tengan una información sencilla con dos o tres fotografías y de una manera clara y sencilla tengan la información de lo que están viendo. Y de la capital de España nos llega esta imagen. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, visitaba en la tarde de ayer la tienda de Ávila Auténtica instalada en el emblemático mercado de Chamartín. Facilitar desde luego el acceso de los madrileños en un mercado tan emblemático como el de Chamartín a productos de la provincia de Ávila. Me gustaría felicitar al presidente, a la diputación, a Carlos, porque creo que es una iniciativa muy buena que va a permitir que todos los productores de Ávila puedan dar a conocer aquí sus productos. Sesión del patronato de la Fundación Ávila. Una reunión en la que entre otros asuntos se ha acordado que Javier Sánchez de UGT sustituya a José Luis Hernández de la calle de Comisiones Obreras en la representación del diálogo social en virtud del acuerdo adoptado entre sus partes. Desde Fundación Ávila desean acercar cursos de formación de todo tipo a la ciudadanía. En ese sentido han dado un giro en su estrategia y un ejemplo de ello lo encontramos en su primer curso de astronomía Ávila siente las estrellas. ¿Sabían que las estrellas tienen colores? ¿Qué tamaño tiene el universo? Para poder conocer todo esto necesitan un elemento indispensable, un telescopio y también mucha ilusión. No conozco un solo aficionado a la astronomía incluso los que tienen el nivel más alto de capacidad técnica que hayan empezado leyendo un manual. Todos han empezado viendo el cielo y diciendo me gusta, todos. Entonces, la astronomía tiene un componente técnico muy importante pero también tiene un componente emocional básico. Para que un ciudadano de a pie y cualquier agente interesado en el turismo del cielo sea creado el primer curso de astronomía Ávila siente las estrellas. Esta formación pretende acercar la astronomía de un modo diferente, práctico y enriquecedor. Por un lado, tanto a la población en general que pueda o no pueda tener conocimientos sobre la astronomía y luego, por otro lado, un punto muy importante es aquellas personas que puedan tener un interés particular de cara a sus negocios o sus trabajos que se puedan asociar con el turismo de estrellas. La astronomía 1 Ávila siente las estrellas que se desarrollará del 28 de abril al 27 del mayo. Habrá conocimientos teóricos y prácticos con un total de 45 plazas. El coste será de 80 euros por persona y la inscripción ya está abierta en el Palacio Los Serrano. Es momento ya para el deporte. El ciclista Noel Martín vuelve a subirse al podio y lo hace en dos ocasiones en Zamora, aunque no es el único abulense que ha competido en dicha provincia. Noel Martín ha revalidado el triunfo en el trofé Ayuntamiento de Zamora imponiéndose en el sprint. La carrera tuvo que ser neutralizada por una caída multitudinaria que provocaba el desplazamiento de la ambulancia a un hospital. Algo que tensaba la carrera. He intentado estar adelante el máximo tiempo posible de hecho gastando de más de fuerza pero bueno prefiero correr así que evitarme estas caídas y al final en el sprint pues he sabido coger la rueda buena muchas veces tienes unas piernas o tienes muchísima fuerza pero te cierran no te ves no coger la rueda buena y al final sprintas y haces cuarto o quinto pero esta vez pues cogiendo la rueda buena y estando bien colocado pues la verdad que he podido sprintar. Al día siguiente también en la provincia Zamorana el corredor de El Arenal se metía en la fuga de importantes en el trofeo Caja Rural y en la volata cruzaba segundo la línea de meta adjudicándose los sprints especiales. Séptimo puesto para Carlos Gutiérrez que se subía al podio en dos ocasiones al ganar las metas volantes y al ser su equipo el aluminio escortizo el mejor de la prueba. En esta 75 edición del trofeo San José también participaban Cristino Lanchas compañero de Noel Martín Infante y Alejandro del Cid que concluían en los puestos 40 y 75 respectivamente. Y ahora miramos a Pedro Bernardo que acoge a la selección nacional de fútbol de Lituania Sub-21 antes de un partido oficial. Son muchos los municipios de nuestra provincia que han renovado o realizado nuevas instalaciones deportivas para acoger eventos de diferentes disciplinas. En Pedro Bernardo inauguraron esta instalación de fútbol en el mes de agosto y lleva el nombre de Félix Bardera Felines. Allí juega el equipo de la localidad y en las últimas horas sobre el césped de hierba natural ha entrenado la selección de Lituania Sub-21. Un combinado que está preparando el partido ante España que se disputará en Talavera de la Reina este viernes día 25. El encuentro es valedero para la clasificación del europeo 2023. Vamos ya con las previsiones del tiempo. Muy buenas tardes de nuevo se lo hemos dicho al comienzo de este informativo que para mañana la agencia estatal de meteorología sigue anunciando lluvias para nuestro territorio abulense. Vamos a verlo en el mapa si lo conocen de forma más detallada en el norte en la moraña van a tener esos cielos cubiertos a primera hora del día y también tendrán precipitaciones en forma de lluvia con temperaturas que oscilarán entre los 5 o 6 grados de mínima 14 o 15 en las máximas en horas centrales. Ávila capital que es lo que sucede mañana no dejen de lado tampoco el paraguas 5 grados tendremos de mínima 11 en las máximas ojo porque podría hacer acto de presencia también la Calima la agencia estatal de meteorología lo anuncia por el suroeste de nuestra comunidad y en Ávila y Salamanca podría hacer acto de presencia ese polvo en suspensión. Candeleda 17 grados 15 en Arenas de San Pedro temperaturas envidiables como es habitual en el Valle del Tietar harán al arde de su seudónimo la Andalucía Bulense temperaturas mucho más agradables como sucede también en el Alberche localidades como Anabaluenga Burgondo en el Tiemblo en Cebreros tendrán esas precipitaciones en forma de lluvia y las temperaturas oscilarán entre los 5 hasta 7 grados en las mínimas y las máximas podrían alcanzar 12-13 grados en Tierra de Pinares más de lo mismo atención a esas precipitaciones en forma de lluvia no dejen el paraguas en casa no se olviden de él aunque podrían ser débiles también en esos territorios Ávila Capital mañana 11 en las máximas 5 en las mínimas ojo con esa lluvia será persistente a partir de la tarde e incluso noche de la jornada de los jueves para los próximos días se lo venimos anunciando durante toda esta semana anuncian lluvias débiles para el fin de semana solo el sábado porque el domingo al menos de momento la Agencia Estatal de Metrología no prevé que caigan pues en el tiempo nos despedimos gracias por estar ahí ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!